Tu me hiciste quererte, ahora me haces odiarte, diste luz a mi vida, la verdad que naces, cuantas noches vacías, cuantas horas de estirar, con amor apartado y tu sol de a mi lado. Tu me hiciste quererte, tu me hiciste quererte, cuantas noches vacías, cuantas horas de estirar, con amor apartado y tu sol de a mi lado. Tu me hiciste quererte, tu me hiciste quererte, cuantas noches vacías, cuantas horas de estirar, tu me hiciste quererte, cuantas horas de estirar, con amor apartado y tu sol de a mi lado. Cuantas horas de estirar, con amor apartado y tu sol de a mi lado. Cada mañana se me ha dicho, pienso lo que tu amor me ha dicho, y paso llorando dos días, y no aguanto esta agogida. A tu ni siquiera me miras, y es que por otro tus suspiras, si supieras cuando he llorado, el dolor te llevo clavado. Que lindo, que lindo Y esta noche para el gancho más Que rico Como Mambi De San Riqui Para las noches Como Mambi Te recuerdo Mambi Ni siquiera me miras Y el que por otro Tú suspiras Si supieras Cual sueño las dos Y el dolor Que llevo trabajo Y seguimos Por la patita de arriba Venga Y como dice, como dice No te quieres sorprender Y como pasa el tiempo Mi señor Como pasa el tiempo Cuando estoy contigo Cariño Vuela como el viento Y como pasa el tiempo Y como pasa el tiempo Mi señor Como pasa el tiempo Cuando estoy contigo Cariño Vuela como el viento Yo te quedes afuera Yo te quedes afuera Yo te quedes afuera Hablando Hablando De negando Gozando Disiculando De Nike A bagacho No te quedes afuera Vuelvo Vuelven Vuelve como la 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 Y me pondrá Fuerte Adώ Vuelve como el viento No te quedes, no te quedes Yo sé que tienes el amor Si te pago, te deseo, no me toco Y si en ti tengo tanta felicidad Tal vez hay más que la nada Con un amor, con un sol, con un amor Con un amor, con un sol, con un amor Y si tú, con ese bandido Si me marcho hoy, yo sé perder Ay, no me duele Ay, no me duele Si es como ver Y si vienes, como vale, verde en tu amor Por tu adiós, te llevas en mi corazón Y no sé, si fuera, volver a amar Porque tienes el amor, con un sol, con un sol, con un sol Con un sol, con un sol, con un sol Te vas en mi corazón Y si me marcho hoy, no sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Que ritmo el aplauso fuerte